A poco más de un mes que inicia la temporada de avistamiento y nado con el tiburón ballena 2023, los permisionarios que dan los tours sobre esta actividad turística ya se están preparando para dar el inicio a la temporada, que da inicio el 15 de mayo, así lo informó el presidente de los permisionarios del nado y avistamiento del tiburón ballena, Marcelo Cupul, quien dijo que ya se reunieron con las autoridades correspondientes para informarse acerca del procedimiento que se tiene que hacer, por lo que dijo que tienen que renovar nuevos permisos para que puedan ofrecer de manera legal el tour. Afortunadamente ya estamos listos, ya la mayoría de los permisionarios ya se están preparando, la temporada ya en mayo, el mayo 15 ya arranca la temporada, afortunadamente ya tuvimos una reunión con las autoridades correspondientes, donde ya nos informaron correctamente de qué es lo que se va a hacer, este año tenemos que solicitar nuevos permisos porque ya vencieron los anteriores. Señaló que hace unos días se dio a conocer que en esta ocasión no llegarían los tiburones, por lo que desmintió esta situación rotundamente al señalar que ya hay tiburones en la costa. Manera de réplica, hace unos días salió en el periódico que los tiburones no habían llegado, que no van a llegar más que dos y que no sé qué, eso es mentira, nosotros todavía no sabemos, ni nosotros estamos involucrados en el tema del trabajo de nosotros, podemos decir algo a estas horas, ¿por qué? Porque verdaderamente es muy temprano, la temporada comienza en mayo, a mediados de mayo, entonces es increíble, inclusive lo que sí podemos adelantar es que ya ahorita y en la zona ya hay tiburones, son los tiburones caseros, son los que están toda la vida, todo el año, desafortunadamente nomás tenemos permiso de trabajar cuatro meses, pero el tiburón ya está ahí, entonces no podemos decir que no va a haber tiburones y mucho menos autoridades como dijeron de Semarnat, no sé de dónde salió esa información, pero los tiburones ya están en Isla Mujeres. El presidente de los permisionarios comentó que esperan tener una buena temporada turística, pues indicó que Isla Mujeres cuenta ahora con una gran ocupación hotelera, por lo que dijo que de seguir la buena ocupación tendrán una buena derrama económica para todo el sector turístico. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol.